Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Querido La Torre, Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Firmo todo lo que dijiste, partido con mucho nervio, con mucha expectativa. Cuando empiecen a mover las piezas, los técnicos comiencen a poner en campo lo que han imaginado en la previa de este partido. Bienvenidos a este gran partido en el Monumental. Gracias. La orden del juez, el partido en marcha. River Plate contra Gimnasia. Gran pase a través de la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Ahí está! Primer intento del equipo. Primer remate. Es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. No puede hacer pie. ¡Aguantará! El juez invalida la jugada a instancia de línea. Posición adelantada. ¡Aguantará! Delacruz. ¡Tira un pase largo! ¡Nicolás Colasso! ¡Alemán! Traba presiona y recupera el balón. ¡Nicolás Colasso! ¡Tarragona! ¡Alemán! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Ahí está el contraataque, señores! ¡A ver qué pasa! ¡Atención, que puede patear! Intenta un pase al vacío. ¡Tirón! ¡Gol! ¡Alemán! 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 ¡Atalindo! Recuperando la pelota, salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Gracias! Se pone de nuevo en juego el balón Está 1-0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Liges Alemán Es falta Solo La juego profunda Es un pase que rompe la defensa ¡Le pegó! ¡Qué terrible reacción! Tira Cruz Quita el impito Buen despeje Estuvo rápido y atento Zucculini De la Cruz Recibe con peligro Alemán Alemán Busca a los delanteros Falta clara Abre el juego y lateraliza el ataque Va al centro ¡Qué buen quite de pelota! Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver qué intenta De la Cruz Abre muy bien la defensa con este pase Saca la pelota Ville con el área Ver si ahora se adelanta un poco Lo toca Es infracción Tiro libre Venga por acá Levis el árbitro Y tarjeta amarilla Morja Morja La juego profunda Era buena la jugada Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Por centímetros no le llegó esa pelota Hubiera quedado solito para definir Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Busca un compañero Lindo pase que parte a la defensa Morales El marcador indica 1 a 0 1 a 0 el marcador Enrique La juega bien lejos Final del primer tiempo señores Se me pasó volando Los dos equipos Tuvieron buen juego En estos primeros 45 minutos El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? River Jugó cómodo durante el primer tiempo Incluso antes de ponerse en ventaja Ahora el rival va a tener que arriesgar más Y eso puede generar espacios para el contraataque Un recurso que como vimos saben utilizar El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Falcón y el soldado del invierno Tremenda atajada Tremenda atajada Intenta un pase al vacío La tira hacia adelante No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión Ahí está Muy sólido el arquero rechaza con los puños Esta no es una atajada cualquiera Están presionando muy bien Esto se la córner Aleja el peligro por el momento Este gol podría convertirse en la clave En la anotación decisiva Probablemente ese hombre Tenga una de las mejores pegadas Que haya visto en mi vida La violencia de ese remate Fue demasiado para el arquero Por más reflejo que tuviera Era muy difícil de atajar El encuentro está 2 a 0 El 2 a 0 Empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Herrera De la Cruz Está muy marcado No lo dejan jugar Y con los organizadores Siempre pasa lo mismo Tratan de que no reciba Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Ahora Lo separan Tres goles Tienen prácticamente ganado el partido ¿Cómo lo viste? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Nicolás Colasso Alemán Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Abre la defensa con un pase entre líneas Gran pase a través de la defensa Ahí está Puede ser gol Clarísima la falta Tiro libre Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro le está hablando ¡Gol! ¡Gol! River Play Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Quintero Entró para darle más control al equipo Y más fluidez al circuito de pases Es una buena variante Y Frey Nicolás Colasso Y Frey Busca abrir el juego Firme la defensa otra vez Abre la defensa con un pase entre líneas Por lo visto La última línea Tiene la orden de no adelantarse Pero no le convendría jugar a Offside Sabiendo que el rival Va a buscar constantemente Meterse a espaldas de la defensa Es una buena alternativa Pero quizás no quieran arriesgar de más ¡Gimnasia! Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego La torre ¿Te dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente Para renovar el poder Que están en el Sino Energía A ver si se puede controlar mejor Llega justito Y para dar un peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué daño provoca Algún jugador de refresco Milton Casco Abre muy bien la defensa Con este pase Ahí va el centro Va Paulo Díaz Juanfer Quintero Tres minutos Tres minutos de descuento La manda hacia dentro Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Señores Sin matarse del árbitro Final del partido Valen Ustedes pensan que lo que sufre Con los deportados Tras de todo el partido Y lo descolocaron Con su gran movilidad Y de la ciudad ¿Qué análisis podemos hacer del partido? Rivan Tiene gente muy libre con la pelota Y ese es su punto fuerte Para esos jugadores Fue muy sencillo Crear oportunidades por el centro ¡Suscríbete al canal!